Muy buenos días a todos y bienvenidos a Nuestra Señora de Guadalajara. Hoy celebramos el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante, el Padre Carlos Martínez, y las intenciones de la misa, las intenciones del Papa Francisco y del pueblo entero. ¿Qué se necesita para ser discípulo de Jesús? Hace un par de semanas supimos que se necesita disciplina, una palabra que viene del latín y que significa enseñanza o instrucción. Ha comenzado para muchos de nosotros un nuevo año escolar, un momento muy apropiado para actuar como un estudiante, con ansias de aprender lo que se necesita para seguir al Señor. Cuando venimos a celebrar tu muerte y tu resurrección, la luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es tan de comunión. La luz de tu palabra nos guía, tu cuerpo es tan de comunión. Este muñecco es tan de comunión. Con unidos de fiesta nos quiere salir, y somos tu iglesia, Señor. Sentimos facilidad en tu presencia, nos vas a compartir tu amor. Sentimos malvidad en tu presencia, nos das a compartir tu amor. Alegres venimos Señor a cantar, contigo queremos cantar. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a comer tu pan. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a comer tu pan. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a comer tu pan. Y también le damos gracias a nuestro Señor por el cumpleaños y la vida de Mariana Tapia. ¿Dónde está Mariana? Levanta la manita. Le damos un aplauso a Mariana esta tarde. ¿Alguien más que está cumpliendo años hoy? Atrás. ¿Tú estás cumpliendo años? Levanta la manita, vamos a darte un aplauso también. Aquí adelante también, levanta la mano, miren. Hoy es el día de los aplausos. Muchas felicidades, Dios los bendiga. Le ponemos a Dios también en sus manos todas las circunstancias o todas las gracias recibidas en acción de gracias a nuestro Señor porque es bueno con nosotros. Le presentamos a Dios también las situaciones que vivimos de prueba, de dificultad, quienes se encuentran enfermos. Los ponemos a todos en el corazón y en las manos de nuestro Señor. Esta Eucaristía se ofrece por todos los fieles de esta parroquia. Así que encomendamos cada una de sus intenciones a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Estamos en presencia de nuestro Señor y con confianza y con humildad. Supliquemosle a Él su misericordia. Lidámosle a Él perdón por todas nuestras faltas y pecados. Supliquemosle a Él que nos dé un corazón arrepentido. Lidámosle a Él que nos dé la gracia que necesitamos para nuestra confianza. Lidámosle a Él que nos dé la gracia que necesitamos para nuestra confianza. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Es que la de nosotros, que quitas el negado del mundo, atiende nuestra sufrida, que estás a la derecha del Padre, es que la de nosotros, que sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesús. Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de la Sabiduría ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Por eso, los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo incorruptible hace pesada el alma y el varo que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? Señor, ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Sólo con esa sabiduría, logramos los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Sólo con esa sabiduría, se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, Retorne, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciega y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a capturar nuestros ánimos para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tu cielo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Vaje a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperar las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo. A quien he engendrado por Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío, recibelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que tú, en tu lugar, me atendieras. Mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez, Él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre. Pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadiciano. Él ya lo es para mí. Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Y alabar a la gloria del Señor. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes y con su espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una empacada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si a nosotros se nos pregunta, si queremos ser discípulos de Jesús, ¿qué podríamos decir? ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? A Jesús se le sigue en esta vida, ¿hasta dónde? Hasta la vida eterna, ¿cierto? Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero, ¿qué implica seguir a nuestro Señor? Seguir el camino de Jesús. ¿Qué implicaciones tiene? El Evangelio en el día de hoy nos presenta eso. Hay unas condiciones que Jesús propone. ¿Quieres ser mi discípulo? Uno emotivamente dice, ¡sí! Bueno, hay unas condiciones. Piense usted en una parejita cuando está enamorada y cuando se quiere casar y cuando dice, bueno, está bien marido y mujer hasta que la muerte nos separe. Y eso es bonito, eso es poético, ¿no? Le dicen a la muchacha, bueno, dime algo. Ese hombre, ese muchacho, ese novio tuyo, ¿tiene algún defecto? Ningún. Virtudes, todas. Pero, ya cuando lo vengan a compartir su vida, cuando se casan, cuando van caminando juntos, se dan cuenta que hay defectos y que las virtudes están, pero que no son todas. ¿No es así? Cuando una pareja se va a casar, yo creo que no piensa en cosas como esta. O sea, esta mujer un día se va a enfermar, este hombre un día se va a enfermar, quizá un día esta persona va a depender de mí, quizá un día voy a tener que padecer con sus padecimientos. Esto no se piensa, pero de repente se dice, bueno, y prometo amarte y serte fiel, que se dé la salud y la enfermedad y la tristeza, y eso se dice rápido, ¿no? Pero, de pronto, no se tiene el sentido de lo que esto realmente significa. Hay un hombre en esta parroquia que tiene a su esposa bastante enfermita, y la condición de ella es muy complicada. Y entonces lo he visto llorar, y sufrir, y padecer con ella, a veces sintiéndose impotente, a veces sintiendo ese dolor, no puedo hacer nada, quisiera hacer algo por ella, pero no puedo. Y lo que posiblemente él hace por ella, pues es todo lo que está a su alcance. De ahí no puede pasar. Y si este hombre está encarnando ahora en su vida, esto de la salud y en la enfermedad. Hay historias muy tristes en las que una mujer se enferma y el marido dice... Y viceversa, aunque la mujer tiene más resistencia en esto, y es más fiel, en los casos de limitación y de enfermedad. La persona que comienza a padecer una enfermedad, que verdaderamente va a exigir paciencia, caridad, amor, cuidado, estar ahí, estar ahí, esto requiere amor. ¿Y saben qué sucede? Que hay... Yo creo que muy pocas parejas cuando se van a casar piensan en esa posibilidad. Días atrás veía una escena, pero dramática, esto sucedió en algún estado del sur de este país. Una parejita fue y se casó, pero se casó fue por el civil delante de un juez. Y entonces salieron a la recepción y después se iban a luna de miel. Tenían todo planeado. La mamá del muchacho y la hermana del muchacho iban en un auto atrás de ellos, el auto donde iban los recién casados. Y de repente una troca, una camioneta, embistió el auto donde ellos iban y murieron los dos. Nosotros a veces hacemos cuentas largas, ¿no? Y hacemos planes y tratamos de direccionar nuestra vida, pero no sabemos. Puede que alguien diga, me voy a casar con este hombre toda la vida y toda la vida sea tres meses, seis meses, un año. O más temprano que tarde tengan que enfrentar una situación que cualquiera puede enfrentar, por ejemplo de enfermedad grave. Entonces allí es donde se pone a prueba verdaderamente el amor. Allí es donde se pone a prueba. Qué fácil, qué fácil resulta para un muchacho amar a una muchacha cuando está bonita, linda, jovencita, ¿cierto? O para esa muchacha amar a ese muchacho cuando está un galán completo, enterito, saludable, fuerte. Pero de ese amor romántico y de ese amor entusiasta a la realidad de lo que implica la entrega diaria, el sacrificio, el aceptar a la otra persona, el amar a la otra persona tal como es, el comprender a la otra persona, el justificar a la otra persona, como dice el refrán, bendicho al hecho, hay mucho trecho. Y se necesita amor. Entonces cuando una parejita se va a casar, tiene que hacerse consciente de eso. Mira, pueden llegar situaciones a la vida de ustedes en las cuales van a haber pruebas de fe difíciles, duras, momentos fuertes que ustedes van a vivir y tienen que aprender a aferrarse a Dios, consagrarle ese matrimonio a Dios, consagrar su vida a Dios nuestro Señor y les ayudará a salir adelante. Muchos de ustedes, casados ya de muchos años, saben de lo que hablamos, ¿cierto? Y seguramente han pasado pruebas y situaciones duras, muy duras, las duras y las maduras. Eso es la vida real. Esta es la vida real. Jesús es realista. Y Jesús, no nos engaña, Jesús nos dice, ah muy bien, ustedes quieren ser mis discípulos, maravilloso. Y miren que lo dice en el contexto de Diana Muchedumbre, muchas personas lo rodeaban. ¿Y saben por qué lo rodeaban? En algún pasaje del Evangelio dice el Señor, ustedes me buscan porque les he llenado la barriga. Ustedes me buscan porque quieren pan. Ustedes me buscan porque quieren milagros. Ustedes me buscan porque tienen miedo. Ustedes me buscan porque quieren que les dé cosas. Es como si el Señor les estuviese diciendo eso. ¿Cuál es la motivación de cada uno de nosotros en medio del gentío? ¿Cuál es la motivación por la cual usted y yo seguimos a Dios? Entonces el Señor es realista y es supremamente claro. Esto en marketing, en negocios, no funciona. Jesús hubiese sido un pésimo negociante. Se habría quebrado. Porque habla con tal claridad que no causa simpatía en quienes lo están escuchando. Imagínense, esta gente estaba entusiasmada con el obra de milagros, hace milagros, expulsa demonios. Y el Señor les dice, el que quiera ser mi discípulo y no me prefiere por encima de su padre, de su madre, de su marido, de su mujer, de sus hijos, de sus hermanos, ese no puede seguirme, ese no puede ser mi discípulo. Es decir, si ustedes no me prefieren por encima de todos, ¿qué discípulos ni qué nada? No lo son. Y aquí se ponen a pensar, miren, ¿cuántas veces nosotros somos capaces de poner personas por encima de Dios? ¿Y cuántas elecciones se hacen de ese modo? Yo sé que si estoy con esta persona, que si asumo una vida con esta persona, que si tengo algo que ver con esta persona, esto me aleja de Dios, me aparta de Dios, pero lo hago. En el fondo lo que yo estoy diciendo es, no quiero ser tu discípulo, Señor, no quiero ser tu discípula, porque yo quiero que esta persona esté en mi vida, y no tú, no se dice con palabras, pero sí se dice con la decisión. Y créanme que no son pocas las personas que pueden tomar decisiones como estas. Yo sé que esto me va a alejar de Dios, pero lo hago. Entonces, gravísimo. Dice el Señor, el que pone personas por encima de mí, no es mi discípulo, no me puede seguir, no es digno de mí. Y también dice, ni el que se ama a sí mismo, pero entendamos esto, el que se ama a sí mismo más que a Él, porque Dios quiere que nos amemos, por supuesto que sí, pero no más que a Él. Y cuando nos amamos nosotros más que a Él, cuando queremos caprichosamente someter a Dios a nuestra voluntad, cuando queremos tener un Dios de bolsillo al que podemos manipular, cuando queremos usar a Dios. y esto se manifiesta en, mire, a veces los enojos que podemos tener quizá con Dios, yo tanto que rezo, tanto que te busco, tanto que voy en todo lo que estoy, ¿cómo te sirvo? Mira, lo que me mandas, mira lo que me toca. Entonces, es como decirle, me tienes que complacer. Si tú me complaces y haces lo que yo quiero, estamos bien, Señor. En el fondo lo que le estamos diciendo es, aquí yo soy el Señor, y te voy a dar la posibilidad de ser Dios, Diosito. ¿Cómo los seres humanos podemos elevarnos por la soberbia, por nuestro ego, por nuestro yo, y ponernos por encima de Dios, o poner personas por encima de Dios? Decirle a Dios, me da mucha pena, Señor, antes que tú, está esta persona, me da mucha pena, Señor, antes que tú, estoy yo. Dice el Señor, el que piensa así, y el que vive así, no es mi discípulo. Tampoco es mi discípulo, el que no carga con su cruz, dice el Señor. ¿Y qué significa cargar con la cruz? Asumir la realidad de mi propia vida, con lo que es, con lo que tiene. Piensen en esto, hay muchas personas que viven su vida renegando, maldiciendo, peleándose, con lo que les ha correspondido vivir. Personas que quizás pueden decir, esta familia en la que yo nací, esta familia en la que yo nací, este papá que me tocó, esta mamá que me tocó, estos hijos que me salieron, chuecos. Este viejo que me tocó toda la vida con este viejo. Señor, ¿por qué me mandaste este viejo? Y diría al Señor, tú lo escogiste. Más gusto si tienes, pero yo te respeté. Esta vieja que me enviaste, Señor, me salió chueca. No, tú la elegiste. Entonces, hay personas que viven peleando, peleando contra su propia realidad. Este trabajo que me tocó, a mí no me gusta lo que hago, yo lo hago porque toca, por el cheque, porque necesito que uno pague a los miles, pero a mí no me gusta esto que yo hago. Y personas que viven renegando, maldiciendo, peleando contra su vida, peleando contra su realidad. Estas personas, no son felices, y hacen infelices a los que están a su alrededor. Miren, hay dos maneras de acercarse a las rosas. Usted se puede acercar a las rosas, acariciándolas, oliéndolas, y besándolas, y las disfruta. Qué bonito, ¿verdad? Pero también usted se puede acercar a las rosas, con rabia, apretándolas, tirándolas al piso, pisoteándolas, ¿y qué te puede pasar? Pues las rosas tienen espinas, y te espinas, y te chuzas, y te pinchas, y te lleves, y te lastimas. Pues hay personas que optan por vivir una vida así, renegando de su cruz, es decir, de su realidad, de sus circunstancias, de sus situaciones. Sobra decir, que hay cruces que nos inventamos, y nos buscamos nosotros, que en realidad, no podemos identificar con la cruz del Señor. pregúntele, pregúntele, que hay personas que dicen, tengo un problema terrible, de salud, la respiración, estos pulmones, y le dice al Señor, ¿por qué me mandaste eso? Y llevaba 40 años fumando. Entonces, ¿en verdad crees que Dios te mandó eso? ¿Ven? Mire que hay muchos males que nosotros nos buscamos, y traemos a nuestra vida, por nuestras malas decisiones, a eso no le podemos llamar cruz, pero le llamamos cruz a las realidades que envuelven nuestras vidas, y que nosotros tenemos que asumir, mire, usted tiene una vida, esa vida tiene un ambiente, y tiene un entorno, esa realidad es necesario amarla para que sea redimida. Si usted no ama las personas con las que vive, si usted no ama el trabajo, las responsabilidades que ha asumido, si usted no agradece a Dios continuamente, por las bendiciones que usted ha recibido, hombre, usted va a vivir peleando y chocando contra todo, y no va a ser feliz, y no va a estar siguiendo a Cristo, porque así no se puede seguir a Cristo. Finalmente dice el Señor, ah, se me olvidaba algo, otra condición, el que no deja todo para seguirme, no es mi discípulo, y que significa dejar todo, lo más fácil sería, bueno, dejar casa, carne, propiedades, eso sería lo más fácil, aunque no les parezca, sería lo más fácil, pero el Señor va más a lo profundo del corazón, que es dejarlo todo, dejar mi yo, dejar lo que yo quiero, dejar lo que yo prefiero, dejar lo que a mí me gusta, si yo sé que a Dios no le gusta, si yo sé que eso no le agrada a Dios, si yo sé que eso me está apartando de Dios, dejarlo todo, todo y a todos, lo que me pueda estar apartando de Dios, separando de Dios, dañando mi relación con Dios, si yo no hago eso, dice el Señor, no eres mi discípulo, te estarás siguiendo a ti mismo, estarás siguiendo a una persona, pero no a Dios, a ver, ¿quién es el maestro? no me vaya a decir que jirafales, ¿quién es el maestro? él es el maestro, él es el maestro, y pensemos por un momento, cómo fue la vida del maestro, ¿en dónde nació el maestro? en una pesebrera, ¿cierto? este barrio donde yo vivo, este pueblo donde esta casucha que yo tengo, esta coja, esa casucha que yo tengo, tan feucha, bucha, que ellos son las que vienen regalando, de su condición, que a veces algunos que incluso se avergüenzan, de su propio origen, ¿cómo vivió Jesús? ¿cómo era su vecindario? ¿cómo era su entorno? ¿de opulencia? ¿de riqueza? ¿de comodidad? ¿o cómo vivió? humilde, pobre, ¿cierto? cuando él dice, danos hoy nuestro pan de cada día, y nos enseña la oración, él lo encarnó, Cristo siendo rico, siendo el dueño de todo cuanto existe, se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros, esa es la belleza del evangelio, y finalmente, ¿cómo murió el maestro? ¿cuántas veces usted y yo nos hemos quejado, y renegado, de realidades que vivimos, y no las asumimos, y no las aceptamos, y nos revelamos, miren, hay personas, que en medio de situaciones difíciles, le venden el alma al diablo, para que les haga el milagrito, les doy una explicación sobre esto, esta enfermedad, que no se me ha querido pasar, lo he visitado médicos, doctores, me han dado medicamentos, y sigo igual, y me dijeron que hay una señora resandera, que le dan los polvos de la madre celestina, y una cantidad de cosas, y es que la gente se cura, pues, yo voy a ir allá con mucha fe, suspenderle el alma al diablo, donde una bruja, donde un brujo, donde un espiritista, diciendo, es que lo más importante en la vida, es la salud, lo más importante es Dios, y si mi enfermedad es causa, para serle infiel a Dios, entonces es que yo no he aprendido, el lenguaje del maestro, yo no he aprendido, a padecer por Cristo, ni quiero padecer por Él, sé que padeció por mí, y que con su muerte, pasión, me redimió y me salvó, pero yo no quiero padecer por Él, yo no estoy dispuesto a padecer por Él, ni con Él, entonces me gusta una vida cómoda, una vida fácil, la ley del menor es por sol, y que precio, estoy dispuesto yo a pagar por mi fe, la fe que nosotros hemos recibido, no es una fe barata, Dios no nos ha dado cosas baratas, nos ha dado a su propio Hijo, y si Él me ha entregado todo, la pregunta es, yo que estoy dispuesto a entregar por Él, que estoy dispuesto a dar por Él, Santa Teresa, una santa española, bien templada, con un carácter fuerte, en una santaza, de raca mandaca, que amaba a Dios, y que tenía un templo impresionante, para vivir su fe, dice una frase increíble, le dice al Señor, mirando el crucifijo, le dice, ¿sabes qué? a ti pocos te aman, porque a los que te aman, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas, por eso tienes tan pocos amigos, usted quiere saber, cuánta gente quedó de esa muchedura, la que el Señor le dirigió, estas palabras del Evangelio, ¿cuánta gente pudo haber quedado? Pocos, pocos, entre las personas que estamos en este templo, preguntémonos, ¿cuántos amigos de Jesús hay aquí? Dice el Señor, no hay mayor amor, que dar la vida por sus amigos, ¿quién de nosotros está dispuesto, verdaderamente a dar la vida por Cristo? ¿Quién de nosotros está dispuesto, a dar la vida por el hermano, por el otro? ¿Quién de nosotros, está dispuesto a padecer con Cristo? ¿Quién de nosotros, está dispuesto a asumir la vida, con los rigores, las dificultades, y las pruebas diarias, ofrecidas a Cristo, por amor? ¿Quién? Entonces recordamos las palabras de esta santa, pocos te aman, porque a los que te aman, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas, por eso tienes tan pocos amigos, el Señor es el amigo más fiel, que jamás podamos encontrar, y es tan fiel, y nos ama tanto, que vio su vida por nosotros, ¿ustedes y yo estamos dispuestos, a dar la vida por Él? ¿Sabe en dónde se ratifica eso cada día? En mis decisiones, yo le digo al Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, a vivir por ti, cuando le digo, yo no pongo a nadie por encima de ti, jamás, yo no amo a nadie más que a ti, jamás, yo no prefiero a nadie por encima de ti, jamás, yo no me apego a mis riquezas, o a mis bienes, de manera que eso me separe de ti, y me haga egoísta, no, yo no quiero ser, Dios de mi propia vida, no quiero ser un ególatra, un egoísta, no quiero endiosarme, no quiero vivir, en medio de caprichos, y gustos personales, yo quiero hacer tu voluntad, eso, significa ser amigo de Jesús, eso, significa ser discípulo de Jesús, la pregunta es, ¿usted está dispuesto? ¿usted está dispuesta? ¿yo estoy dispuesto? ¿quién está dispuesto? ¿quién quiere ser amigo de Jesús? dejemos que esta palabra, se anide en nuestro corazón, se quede allí en lo profundo del corazón, y pidámosle a nuestro Señor, que nos impulse a tomar, verdaderas decisiones, decisiones, por Él, a decidirnos por Él, supliquemos hoy esa gracia, Amén. Amén. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre, todo poderoso, que ha creado el cielo y la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María, la Virgen, padeció, murió, por nuestra salvación, fue sepultado, resucitó de los muertos, y está sentado, a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión, de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección, de los muertos, y la vida eterna? Sí. Digamos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con fe presentemos nuestras súplicas, al Señor. La respuesta a nuestra plegaria, es, escúchanos, Padre. Es, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que tengamos el valor, para renunciar a todo lo que es innecesario, y así podamos acercarnos más a Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los líderes de esta nación, para que usen la sabiduría, y el buen juicio, en las decisiones que hacen, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los paramédicos, bomberos, y policías, y todos los que responden, primero, y ponen su vida en peligro, a fin de ayudar a personas, que les son completamente desconocidas, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los abuelos, en este su día, para que reciban aprecio, respeto, y amor, por parte de sus hijos, y nietos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que decidamos dar generosamente, a los necesitados, en vez de acumular nuestros bienes, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Elevemos ahora en silencio las oraciones que guardan nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente, con las que han quedado en nuestro interior. roguemos al Señor. Le invito a que cierres sus ojos por un momento, y permita que esta palabra que habíamos escuchado, tenga un efecto en su vida. Dice el Señor en su palabra, no seas oyente, olvidadizo. Que no entre la palabra de Dios, por un oído, y salga por otro, sino que llegue a lo profundo del corazón. Hoy, habla con Dios en este instante, y pídele a Él que te conceda la gracia de apartarte de lo que te aparta de Él. Dile, consciente de tu propia realidad, Señor, quizá no te he preferido hasta el día de hoy, solo te he buscado como un Dios de bolsillo, queriendo que hagas por mí todo lo que yo quiero, o creo necesitar, pero quizá en realidad no he estado dispuesto a hacer tu voluntad. He buscado hacer mis propios planes, realizar mis propios quereres, responder a mis propios gustos, pero no a los tuyos. Quizá, Señor, no he sabido padecer contigo, y frente a la prueba, frente al dolor, frente a la dificultad, he renegado, maldecido, me he quejado tantas veces, que reconozco que no he sido discípulo tuyo, que me he seguido a mí mismo, que he seguido a personas, que he seguido a dioses falsos, pero que no te he entregado mi corazón. Habla con el Señor con humildad en esta Eucaristía, y pídele a nuestro Señor que te conceda esa gracia, dile, Señor, yo quiero seguirte, no quiero apartarme de ti, no quiero huir de la cruz, porque descubro que para llegar al cielo es necesario abrazar, cargar, aceptar y amar la cruz. No permitas, Señor, que vivamos de manera impune nuestra fe. No permitas, Señor, que consiguemos una fe acomodada y de sillón. No permitas, Señor, que nos acostumbremos a entender la fe como una cosa fácil, como una cosa simplona, como una cosa, Señor, que no implica verdadera entrega, sacrificio, donación. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a ser como nuestra Señora, la Virgen Santa. Ayúdanos a ver la vida como los apóstoles, los profetas, los mártires, como tus amigos, que tanto te amaron y que todo lo entregaran por ti, porque descubrieron que todo lo habían recibido de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y no permita que ninguno de nosotros, en medio de la muchedumbre y de la multitud, se pierda apartándose de ti por preferir otros dioses, por preferir cosas contrarias a tu querer y a tu voluntad. Señor, esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento enalto dulce como el vino y gigante como el mar el mismo pan y el mismo vino que es vida si nacimos cobraron la vida y el brillar tu es mi cuerpo y mi corazón tu ya son mis fantasías mis fracasos de alegría tu ya es mi vida señor pero que soy tuyo y siempre lo sé porque he venido a ofrendarme a mí de su amor mostrarme en esta sublime acción de creer tu es mi cuerpo y mi corazón tu ya son mis fantasías mis fracasos de alegría tu ya es mi vida señor pero que soy tuyo y siempre lo sé no a Dios mi ser entero es muy pobre es pequeño pero es lo mejor que puedo hacer quiero vivir una vez más que el momento el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá dulce como el vino un gigante como el pan el mismo pan el mismo vino que es vida si nacimos cobraron la vida y el brillar en el que tu Cristo amoroso hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz concédenos que con esta ofrenda veniremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que habíamos perdido por nuestra desobediencia por eso nosotros con los ángeles y los santos te glorificamos cantando santo 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 es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor Dios del universo el cielo y la tierra están llenos de tu gloria osana 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 en lo alto del cielo 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 santo bendito es el que viene el nombre el nombre el nombre del Señor bendito es el que viene el nombre del Señor osana 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 en lo alto del cielo osana en lo alto del cielo osana osana en lo alto del cielo santo es el verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifices estos dones con la devoción de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba se le entregaba a su pasión voluntariamente aceptada tomó un pan cuando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe cada vez cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cariz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así así pues así pues para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección comentamos a nuestros amigos familiares conocidos que han partido de la eternidad oramos por las personas que han sido víctimas de este huracán recientemente en las Bahamas nos encomendamos Señor a tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros oramos por nuestros enfermos por quienes sufren oramos por aquellos que han perdido la alegría en su vida y la esperanza para que puedan descubrir en ti Señor la razón de la alegría de la paz y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcanos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 ofrezcamos a nuestro Señor de este Padre Nuestro especialmente haciendo énfasis cuando le decimos hágase tu voluntad pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a hacer que nuestras voluntades se revetan en voluntades dóciles y que estemos abiertos al querer de Dios no atrapados en nuestros propios caprichos personales que nos dé fe y de confianza en el Señor digamos Padre nuestro líbranos de todos los males líbranos Señor de no seguirte líbranos de no ser verdaderos discípulos tuyos líbranos de rechazar y despreciar nuestra cruz líbranos de preferir personas o de preferirnos a nosotros por encima de ti y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que le quise a tus apóstoles la paz os dejo y paso nos doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el amor de Dios dense fraternalmente un signo de paz que quitas el pecado de Dios en piedad de los siglos en piedad de los siglos en piedad de los siglos por los siglos de los siglos damos la paz Danos la paz Este es Jesucristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso Los invitados a participar de este boquete No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, dice el Señor Ven y sígueme No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz Ven y sígueme No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz Ven y sígueme Ven y sígueme Desde antes de formarte amor En mi mente te tenía ya, ya tenía asignado para ti Muy amado Pero ahora a ti me toca actual Dar el paso que tienes que dar Ven y sígueme Ven y sígueme No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz Ven y sígueme No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme A cambio para recorrer A cambio para recorrer A cambio para recorrer y estaré encravado en la luz y ofrecí. Ahora esta es tu decisión, sabes lo que para ti es mejor. Señor, recuerda que por siempre estaré junto a ti. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, ven y sígueme. Ven y sígueme. Pero a ti te toca actuar, da el paso que tienes que dar. Deja todo, toma tu cruz y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Concebe, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento de tu cuerpo y tu sangre, a aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro, Señor. Amén. Por favor, siéntense. Tengan en cuenta que esta segunda colecta que se va a realizar va a ir a la diócesis para hacer enviada a las Bahamas, a estos hermanos que han padecido este flagelo del huracán. Les pedimos que les ayude con esa conciencia. Toda la diócesis conecta hoy esta ofrenda para enviar en ayuda a estas personas que han padecido acerca de este, sobre este fenómeno natural. Quiero agradecer al comité del picnic que ayudó a organizar el evento, el encuentro que tuvimos hace ocho días. ¿Les gustó? Sí. Los que estuvieron, ¿cierto? Sí. Bueno, creo que fue muy bonito, el ambiente es muy propicio, ¿no? Creo que mejor en el parque, en el parqueadero, en el parque que en el parque, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces, gracias a todas las personas que ayudaron, gracias a ustedes que participaron. Hubo una buena actitud, un momento bonito de fraternidad, de compartir. Yo creo que se logró el objetivo. Así que, qué bueno. Vamos a ver si para el próximo año se proyecta ese picnic en unidad con la parroquia de San Patricio, para reunirnos las dos parroquias y poder celebrar ese encuentro juntos. Hubo una rifa que se realizó, la estaba haciendo la señora Alicia Ortiz con su esposo, que lo ponían en una mesita allá afuera. Era un rosario, una imagen de la Virgen, una imagen del divino niño. Esto se iba a sortear en el picnic, pero se nos pasó. Así que lo hicimos ayer en la misa de seis de la tarde. Los ganadores son los siguientes. Del rosario, era un rosario de plata, el señor Rey Anguiano, que asiste a misa de doce y media, creo. De la imagen de la Santísima Virgen, la señora Petra Vaca, que también creo asiste a la misa de doce y media, a veces diez y media. Y de la imagen del divino niño, Ángel Carranza. ¿Es tu hijo? Bueno, entonces, se pueden acercar a la oficina porque ahí están los premios, ¿de acuerdo? Le doy un aplauso al hijo, miren, se me mandó un aplauso. Muy bien, el próximo jueves, doce de septiembre, vamos a tener la celebración en honor a nuestra madre de Guadalupe, como los días doce de cada mes lo hacemos. A las seis empezamos con el Santo Rosario y luego tendremos la celebración de la Eucaristía. En el boletín ustedes van a encontrar una página acerca de la Capilla de Adoración Perpetua. Se darán cuenta que hay horas débiles. Se necesitan adoradores, personas que quieran estar con Jesús. Entonces, las personas que estén interesadas en tomar una hora, acérquense por favor a la oficina. Quienes no sepan de qué se tratan, allí les explican. Y quienes sepan de qué se trata y tengan una hora y quieran tener una más, igual lo pueden hacer. Necesitamos fortalecer esas horas que están débiles. Próximo sábado vamos a iniciar el programa del catecismo, van a empezar las clases del catecismo. Así que si hay personas que no han registrado a sus niños o a sus jóvenes, lo pueden hacer. Lo ideal habría sido los fines de semana anterior, pero si no lo han hecho lo pueden hacer. El próximo sábado en la escuela, en la parte de atrás. También vamos a tener una reunión impajaritable con los papás. Tienen un término impajaritable, ¿cierto? ¿No? De carácter obligatorio. Los papás deben estar, necesitamos una reunión para decirles todas las pautas, las normas que van a ver, las reglas que vamos a tener para el catecismo. Para proteger a sus hijos, proteger a sus niños y buscar que este programa sea eficaz para la fe de ellos, pero también de la familia. Entonces, próximo sábado tendremos ese encuentro también con los papás del catecismo. Quisiera referirme a un asunto que es un poco incómodo, pero que es necesario hacerlo. Bueno, en esta parroquia y en la parroquia de San Patricio hubo un muchacho que fue aspirante a seminarista, nunca fue seminarista de la diócesis de Guerri, pero aspiraba a ser recibido como seminarista y es un proceso de hecho. Y este muchacho engañó y estafó a personas en diferentes lugares. Estamos hablando de miles de dólares, personas, a algunas familias, a varias familias les prometió una visa humanitaria para atraer familiares de México. Esta persona en ningún momento estaba respaldada por la parroquia o por ningún párroco. Entonces, embaujó a estas personas y efectivamente se trata de un robo. A otras tantas les tomó prestado dinero. Yo hablé con este muchacho en estos días por teléfono y básicamente le dije, mire hermano, este anuncio yo lo voy a dar a la gente, a la comunidad, para que si hay personas que a ustedes lo están ayudando, usted está pidiendo dinero, las personas tengan claro que es a qué deben atenerse. No digo esto con el ánimo de juzgar a este muchacho, por supuesto que no. Pero sí con el ánimo de animarlos a que ustedes tengan cuidado, porque hay personas que se aprovechan o de la fe, de la ingenuidad o de la confianza de las personas. Entonces, este muchacho estuvo aquí, estuvo en San Patricio y finalmente, pues causó muchísimo daño en muchas personas, en muchas familias. ¿Qué le dije yo a él? Voy a anunciarlo públicamente, hermano, porque usted no va a tener permiso para predicar o para anunciar o para evangelizar en ninguna de las parroquias de esta área en adelante, usted está vetado. Y segundo, decirle que usted puede enfrentar problemas legales, porque lo que hizo es completamente ilegal. Entonces, eso ya depende de las familias o las personas que fueron afectadas, pero sí les digo que tengan en cuenta en su oración este muchacho, es un muchacho joven y con la manera como él está sumiendo su vida, la puede echar a perder y puede tener consecuencias bastante serias. Entonces, no les digo esto para que salgan a hacer corrillo y hablar de este hombre, sino para hablar por él y para pedirle a nuestro Señor también por su conversión y que él pueda desandar esos pasos mal andados y corregirse y en lo posible inventar el daño que él ha hecho. Así que, si hay alguna persona, así sea sacerdote, que venga de fuera, o religioso, o religiosa, o misionero, que le pida a usted dinero de modo personal para lo que se le ocurra decirle, le recomiendo que no le dé. Entonces, una cosa diferente es cuando en la parroquia se anuncia y se dice, mire, está esta necesidad, estas personas o este grupo o esta comunidad necesita de la ayuda que ustedes quieran ofrecerle, eso es diferente. Si el párroco lo dice, lo autoriza, pero mientras tanto, le recomiendo no le den, porque hay personas, infortunadamente, que se aprovechan de la fe, de las personas para hablar, pidiendo de manera indebida, porque nadie tiene autorización para hacer ese tipo de cosas, y si hay alguno de ustedes que le está ayudando a esta persona, le recomiendo que deje de hacerlo, porque en realidad no es una necesidad, es más bien un negocio lo que ha asumido. Bien, y la última noticia, ¿recuerdan que les hablé del baile para el 14 de diciembre? Muy bien, ¿quiénes quieren bailar? Miren, yo les pido, necesitamos vender 400 tickets, recuerden que esto lo estamos haciendo recaudando fondos para las deudas que tiene nuestra parroquia por todas las reparaciones que se hicieron, esto no va a cubrir la totalidad de la deuda, pero si va a ayudar en algo, entonces necesitamos vender 400 tickets, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, les voy a invitar que todos vayan al baile, si usted diga, ay padre, yo ya no bailo, bueno, miren, que le bailen los ojos aunque sea, pero lo que necesitamos es que usted esté allí y ayude a esta actividad de nuestra parroquia, además de tener los boletos para usted, para su familia, ayúdenos a vender, ayúdenos a vender los boletos, entonces son bastantes, son 400, necesitamos de todos ustedes, esto no lo hace el padre, solo hay un comité de personas que han estado trabajando para esto, pero ustedes todos absolutamente se unen porque es una actividad para el bien de nuestra parroquia, en la parte de atrás va a estar Liz y Lucha, sentadas en la mesa frente a la oficina y ellas están distribuyendo los boletos, entonces ¿qué les pedimos? lleven los boletos que ustedes van a usar y lleven boletos para venderle al compadre, a la comadre Chole, a la comadre Chencha, a todas esas comadres que ustedes tienen, ayúdenos para poder llegar a esta meta y poder vender todos estos boletos, necesitamos tener ese salón full, el 14 de diciembre va a estar muy bueno, vamos a tener dos grupos, un bille, va a haber comida, se van a poder tomar unos tequilitas contaditos porque no queremos ni patrocinamos borrachos, ni más faltaba, lo necesario para que usted se ponga, hay gente que es un poquito tímida y sienten como un pinchacitito y se ponen a bailar. Entonces, la idea es que la pasen rico, vamos a estar de 6 de la tarde a 12 de la noche, va a ser un ambiente de familia y así les pedimos que sea, va a ser un ambiente de familia, no queremos allí actos bochornosos, ni mucho menos, si usted tiene una situación con el alcohol, alguna situación que tiene que ver con eso, pues simplemente no participe, no consuma, no va a haber comida, van a haber pasabocas, va a haber baile, van a haber diferentes actividades, van a haber juegos, entonces vamos a tener diversión allí, sin que usted necesariamente tenga que consumir absolutamente nada. Esa es la opción personal y con la responsabilidad, es decir, si usted tiene problemas, ¡ah! ¿De acuerdo? Inicialmente se estaba sugiriendo no ponerlo, pero pues muchas personas decían, padre, solamente de repente una o dos copas para tener un momento agradable, y bueno, entonces vamos a confiar en la responsabilidad de las personas, igual vamos a estar ahí monitoreando, y si es necesario, nos llevamos al chipote chillón, ¿saben cuál es el nombre? Muy bien, entonces después de la bendición, pasen a la mesa por favor, lleven sus boletos, y lleven boletos para que nos ayuden a venir, pónganse de bien para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca siempre. Hemos celebrado el amor de Dios, la misericordia de Dios por nosotros, que el que nos invita a seguirlo, puede vivir en paz. Invoquemos a nuestra Madre, a nuestra Señora, entreguemos la vida a nuestras vidas, nuestras familias, y siendo Dios que sable, María, que el que nos invita a ser, sea el resultado de su motivo, bendita a Él sobre todas las mujeres, bendita el futuro de tu vida, Jesús, Santa María, Madre de Dios, hoy a todos los que nos ayudan, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Guadalupe, que el que nos acompañe, que el que nos acompañe, tengan un feliz año y por la vez que nos acompañen. Gracias. La Baja de Guadalupe, la Baja de Dios, la Baja de Guadalupe, que el que nos acompañe, que el que nos acompañe, grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es vale como tu bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es vale como tu bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es grande como tu bendito Dios grande es tu fidelidad gritaré 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 ¡Suscríbete al canal!